El informe con Álvaro Espinosa. Bueno, les contamos que con más de 30 años al servicio de la comunidad, el Colegio José Luis Norris es reconocido por su calidad en la educación y excelencia académica. Este establecimiento educacional se encuentra en pleno proceso de matrícula 2017, siendo un lugar 100% recomendable para padres, apoderados y estudiantes. Más de tres décadas lleva entregando educación de calidad del Colegio José Luis Norris en San Antonio, un establecimiento educacional donde la inclusión, la convivencia escolar y los buenos resultados académicos son parte del día a día. Con un plantel de alumnos de kinder a cuarto año medio, este colegio es una real alternativa para padres y apoderados que buscan un lugar para educar a sus hijos. Es un excelente colegio, yo quiero invitar a todos los apoderados, quiero invitar a toda la gente a conocer nuestras dependencias, a conocer nuestro colegio. Con una infraestructura invidiable, amplios patios, laboratorios, gimnasios, salas de clases amplias, José Luis Norris se encuentra en pleno proceso de matrícula 2017. Tenemos laboratorio de computación, laboratorio de ciencia, gimnasio, techado, gimnasio en un cuarto piso para la libertad de los alumnos. Tenemos todos los profesores titulados, nosotros somos de kinder a cuarto año de enseñanza media. Docentes con vasta experiencia, lo que facilita el aprendizaje de los estudiantes y comprometidos con la enseñanza de los más de 350 alumnos que son parte del José Luis Norris. La participación de los apoderados es algo que destaca en este colegio, ya que son parte importante en los logros del establecimiento educacional y en los buenos resultados de los estudiantes, ya que José Luis Norris integra a la familia en los diferentes programas y actividades que se realizan en este colegio. Aquí es como muy rico en valores, porque hay varias premiaciones, por ejemplo, al final de año, después de que se va a cuarto medio y todo eso, hacen varias premiaciones por, por ejemplo, no sé, venir bien con el uniforme, llegar temprano, venir al colegio, las notas también son importantes, o sea, reconocen varias cosas de los alumnos. José Luis Norris, un colegio 100% recomendable para la educación de sus hijos, el cual usted puede visitar de lunes a viernes y ver in situ el trabajo, el cariño, la dedicación de cada uno de los que componen este colegio, que por más de tres décadas entrega día a día educación de calidad. Invitamos al apoderado a acercarse a nuestro establecimiento. Inculcando desde pequeños el respeto hacia los demás, normas y disciplina como actitudes y valores, llevan a los estudiantes a alcanzar las metas que se propongan y por ende al éxito en su futuro profesional y laboral. Si desea mayor información, puede hacerlo llamando al 352-285-220 o al correo electrónico colegio-jozolinnorris-hotmail.com